Tras la plena identificación de un comerciante de 52 años, cuyos restos fueron encontrados debajo de una gigantesca placa de concreto, la Fiscalía está ahora en la búsqueda de por lo menos 35 desaparecidos más, esto es en el Bronx, en Bogotá. Alejandro Tibaduiza, con lo último. Pues Vanessa, esos restos a los que usted hace referencia se encontraron aquí en la calle del Bronx, donde su intervención ya cumple un año largo aproximadamente. La Fiscalía y puntualmente el Cuerpo Técnico de Investigación en Compañía de Médicos Forenses de Medicina Legal avanzan en la identificación de otros tres cadáveres que fueron también hallados acá. Uno de ellos correspondería al de una mujer, pero también se está a la espera de más información acerca de familiares de al menos otros 31 desaparecidos. Esto es lo que hasta el momento avanza la investigación por parte de la Fiscalía. Veamos. Debajo de estas rocas, las autoridades hallaron los restos de cuatro desaparecidos de la calle del Bronx, la olla ubicada en pleno centro de Bogotá, que sirvió como el principal expendio de drogas de la ciudad, pero también como escenario de casas de pique y ajuste de cuentas para los llamados hallallines. Según información de la Fiscalía, habría alrededor de 35 desaparecidos, de los cuales cuatro fueron encontrados. Se tienen los perfiles genéticos, se tienen ya identificados mecanismos de trauma, que comparten, como en este caso, mecanismos de tipo cortopunzante y contundente. Mientras avanza la labor de identificación de estos cadáveres, el distrito continúa en la intervención del Bronx. Los llamados ganchos que se tomaron este sector, según las autoridades, ya no existen. Sin embargo, hay temor por eventuales excarcelaciones. Nos preocupa, y ya lo dijimos la semana pasada, la liberación de líderes de estas organizaciones criminales que cometieron muchos delitos y que están siendo dejados en libertad. Con respecto a los menores de edad, el ICBF tiene bajo su protección 136 niños y niñas que fueron rescatados durante la intervención que comenzó en mayo de 2016. Algunos de ellos ya están en proceso de reintegración con sus familias. Lo que ven entonces ustedes son las ruinas del Bronx, los edificios que antes eran expendios de droga y que también funcionaron en algunos casos como casas de pique. Sin embargo, acá a los alrededores, principalmente en el barrio La Estanzuela, entre la avenida Caracas y la carrera 18 y entre las calles séptima y décima, pues los habitantes dicen que todavía prolifera la venta y el consumo de estupefacientes y también la inseguridad. Es la información desde la antigua calle del Bronx. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.